Bienvenidos a Marshalls, aquí ando ya tempranito y vamos hoy a mirar un poquito de mercancía de hombre y luego creo que brincamos para para otras otros lugares de la tienda ok vamos a empezar hoy aquí en la sección de pues tienen de todo la verdad me encanta que está bien llenito en gorritas vamos a empezar en gorritas aquí está esta adidas de 10 dolaritos vean puma en 10 dólares también otra adidas ajustable cuánto es esta comadre saben que ni el precio tiene esta adidas está hermosa me gusta me encanta la combinación de colores que tiene esta es de 10 dólares aquí tienen otra adidas ajustable es de 13 dólares y así es de la parte trasera chanclitas son de marcas que la verdad pues este lado son o neo y son de 12 99 así que nunca casi compramos esta marca a champion en 13 dólares pumas en 14 y vean los calcetines estos se me hicieron bonitos son marca náutica en 8 dólares vienen 5 pares y aquí tienen otros igual 8 dólares 5 pares y vean los tienen así con estrellitas y rojo que estos me gustaron más los cinturones tienen bastante de la marca chanmichael peyer son de hombre ok en 15 dólares este es así lo tienen en negro lo tienen bueno es la misma cosa su religion que es de 15 dólares y este es sólido así es reversible y solamente tiene su u ahí en esta sección columbia irreversible de 13 dólares café por un lado y negro del otro ahí son casi nunca me piden eso pero de todas maneras vamos a verlos son así y son de 10 dólares cases para su celular tienen como este me encanta así cuando están gruesos de iphone 13 max y este aunque la caja está dañada de todas maneras 13 dólares es lo que cuesta otro bonito vamos a buscar uno bonito aquí está el de kate spade en iphone 13 pro va a ser súper barato 15 dólares siempre siempre aquí encontramos los kate spade vean este qué bonito igual 13 pro en 15 nada más así vamos a mirar por arribita que todos estos son iguales pero aquí tenemos más de iphone 13 este me encanta y parece que aquí así hay unos poquitos diferentes este de visitas que está en la parte trasera está bonito y lo tienen así con crisis muy bonitos pero yo mis amigas cuando voy a comprar un case para mi celular como este de iphone 13 los compro que queden gruesos ven que éste tiene la sección de la parte trasera y luego tiene enfrente o como este porque yo tengo manos de mantequilla este de la marca jens y en iphone 13 o 12 max pro por 10 dólares y hasta trae una amarradera está perfecto para mí que todo el tiempo se me cae ahorita traigo a la pantalla crackeada o quebrada por eso aquí es uno de silicón no me voy por lo bonito me voy por lo que protege 8 dólares este y es iphone 13 max pro o 12 max pro llegamos a la sección de hombres vean aquí tienen travel kits o para cuando viajan nuestros señores que se lleven todas sus cositas 15 dólares por este ticket y guay que está precioso sí y aquí tenemos otro de esta marca por sólo 8 dólares marca avalanche pero me gusta más este porque porque tiene doble cierre en perfumitos de 30 dólares es eternity y parece que no le veo las los mililitros 50 por el grande qué es este trasero es esta marca de 33 dólares el pequeñito de 20 y este otro contradiction de hombre de calvin en 30 la de ayer en burlington miramos estos para jabones para mujer pues aquí tienen los de hombre en 4 dólares los tienen en rojo y aquí están las esponjas para los hombres en 4 dólares mian que es este masajeador para el cuero cabelludo en 5 dólares lo tienen así y así me gusta más el de atrás las esponjitas o los crubs en 5 en mi carrito llevo ese case y luego unas pijamitas pero ven las pijamas que tienen aquí de the night before christmas en solamente 10 dólares son de hombre las tienen halloween así del joker a esta le gustarían a mi esposo pero no los tienen extra grandes son de 10 dólares le encanta este 10 por estos 13 estas y son así son de citas de abajo no tienen elástico qué bonitas verdad y ésta le compré unas a mi nene en 9 dólares súper baratas y la marca es reverie geos polo pues ya andamos en la sección de niños y llegamos a los boxers son estos son el tamaño 16 18 el paquete es de 2 parece que todos estos son de sus caricaturas este está en 5.50 hay unos que están rebajados y otros no del señor tommy en 7 dólares y son solamente dos boxers en allá los tienen también en gris y azul igual 7 dólares las cobijitas vean son como suetercitos cobijitas para este tiempo de frío y dónde está 20 dólares por ella este es un rosadito creo que en un happy y las tienen así en esos colores cositas para bebés 10 dólares por este es un gorrito y sus guantecitos de la marca nike ahí tienen los calcetines y el gorrito por 7 dólares marca nike también paquetes de calcetines de 6 marca nike son de 8 dólares el baberito con los calcetines en 7 no lo puede agarrar está difícil agarrarse las cosas cuando está mirando uno por el celular me atonto voy trabajando para la sección de mujeres ok bueno aquí está tiki en white un set de 16 dólares trae su blusita así el pantaloncito y el chalequito súper bello aquí tienen otro set de solamente 10 dólares es el suetercito y el pantaloncito vean parece que tienen los pantaloncitos así como animal print o en rosadito creo que se tiene tres piezas pero vamos a ver este es de 17 dólares y los de tres piezas de 17 vean qué bonito que peludito muy bello y aquí tienen los set adidas está hermoso este es de 25 dólares vean qué bello iba a cruzar por aquí para que lado y está esta sudadera o suetercito de niña es tamaño 7 15 dólares de la marca calvin performance y que hermoso y aquí mismo tienen esta chamarrita de la marca steam madden esto parece que dice que es de 22 dólares animal print muy peludita por dentro muy bella por fuera a ver que se me llama la atención esta es una marca jordan y es de 30 dólares pero creo que este es un niño no se me figura como que los colores son como para niños otro tiki en white peludito en tamaño 10 así es y este 20 dólares cambiaron todo lo de otoño a puro de navidad 13 por este el stocking en 15 y vean ahí estoy yo es de 25 dólares y digo que así estoy yo ya que llevo como un mes escuchando música de navidad ya no aguanto digo pongan otro tipo de música esto es de 10 dólares todo todo mis oídas ya quitaron todo lo de otoño ya cambiaron a la navidad vean copitas en 20 dólares y aquí tienen esta otra que es de 10 dólares las botellas de vino en tres dólares los tienen así navideños y de otoño en cuatro dólares otros navideños en tres y estas son bolsitas para irnos al tianguis no son bolsitas en 7 dólares y las tienen así en amarillo también por el mismo precio y llegamos a las bolsas toda la caminata que nos echamos mirando un poquito de todo para llegar aquí ven que hermosura me encanta como colorizan aquí las bolsas 35 por esto estimar en es un monedero trae la correa amplia parece que hubo rebajas pero algunas con etiqueta roja aquí está esta que era de 25 y la tienen por 20 es así pero no creo que es marca reconocida una pequeñita de sí que en 60 dólares pero está chiquitita ven aquí en las carteritas parece que hubo algunas rebajas ya tienen los sets así de 25 dólares esta es una carterita chiqui en guay solamente así con un cierre en la parte de arriba y la tienen así en negro de este color cual me gusta más me gusta más la negra yo siempre dándole mi opinión verdad me encanta la negra ok marca pop es una carterita rebajada a 12 dólares tahari en 10 dólares esta está en solamente 20 estimar en esta está a precio regular de 14 dólares una muñequera vean esta me encantó estimar en pero en un rose gold en 15 dólares tienen muchísimas estimar en el día de hoy en este color todas con un cierre arriba y su hando este o su agarradera para hacerse muñequera la tienen en este otro color la tienen un lime green un neon como quieran decirle esta es náutica de 13 dólares ya la tienen en plateada también creo que me voy a llevar la dorada y la plateada están diferentes no se las había mirado así 15 dólares ya llevo acá la dorada andrés ya me ando yendo para atrás otra vez qué bonito todo esta es de nero y viene un set de 2 en 13 ay disculpen todo el ruido andan a todo lo que dan las muchachas ven trabajando a ver qué miramos aquí me llegó el olor como a piel a piel de chivo no olio muy bonito aquí hay una steam madden en gris o vean esta trae su botellita para el agua ando en busca de esas pero en negro me han estado mirando estas mochilitas aldo en diferentes colores y en diferentes tiendas de 40 dólares está bonita verdad con su cadenita ahí otra steam madden en café por 35 dólares ven esta pequeñita de anamopin como a charoladita donde la ponemos acá de este lado para poder ver el precio esta es de 15 dólares más steam madden más steam madden aquí 20 por esta aquí hay una valentina 60 dólares ok mis amigas ya vamos casi a la salida y vean lo que voy a encontrar de aquí son pumas de 35 dólares y parece que los tienen en diferentes tamaños me encantan todos los bellos colores que tienen a ver vamos a entrar aquí en la sección de mujeres aquí hay unos peluditos en 20 dólares la marca es esa no es marca así reconocida steam madden en tamaño 8 y medio jones of new york de 30 dólares ya de aquí nos vamos ok porque vieran como me divertí paseándome despacito por toda la tienda estos son de 20 dólares y son Italian Shoemaker vean estas botitas están hermosas son Michael Kors oh donde está el precio a ver saquemos la otra botita para ver en cuanto nos salen en 80 dólares brillositos andamos en el tamaño 9 ahorita y son de 30 dólares y la marca es esa que bonitos aquí están estos Adrian Vitirini 30 dólares al 540 un color rosadito hermoso ando en los 7 y medio y vean aquí veo otros Michael Kors de 80 dólares son así y estos son de 20 GBG de 20 dólares también bueno mis amigas ahí tienen en 7 y medio los brillositos esos que me gustaron otros GBG en 30 dólares creo que nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarte nos miramos mañana adiós vean que bonitas son las mascaritas para dormir estas son de 7 dólares las tienen así que hermosas y de Hello Kitty pero estas dos me encantaron no ¿sabes? no gracias no